Un partido complicado, duro, difícil, lo terminaron resolviendo sobre el final. Es una pelota parada, la verdad que no se merecían ese primer gol y la fortuna que tuvieron ellos, que la pudieron convertir, después se tiraron atrás. Fue difícil entrarles, pero la se ha ido una vez que empezó el segundo tiempo, ellos se fueron tirando cada vez más atrás y se me hizo más fácil. Importante la victoria porque además siguen tirando la diferencia con los otros resultados. Importante, ante el partido éramos enteros y saber que hoy por lo menos un empate teníamos que sacar, pero sabíamos también que jugábamos de local o con nuestra gente. Sacar un triunfo de acá iba a ser mucho más importante, pero de acá en cara a lo que viene. ¿Por qué costó tanto, Pablo? Como ya dije, fue después que hicieron el primer gol se tiraron un poco atrás. Los dos cinco de ellos se tiraron más para defender que otra cosa y por eso fue difícil. Estaba la palabra de Pablo. Bien.